¡Salud! ¡Salud! Me siento que no me dañan, por eso te adoro, cuando vengo de tierra cercana. ¡Salud! 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 Por ti, mi caro, pero por razón cantaba en la tierra viva gana. Y de gran piedra viajaba al rumbo de la bandana, te vieron cuando paseaba y pasaba. ¡Salud! Por ahí vuelve a Italia, mi pueblo se vio acá. ¡Salud! Por ahí vuelve a Italia, mi pueblo se vio acá. Y pueblos que voy pasando. Saben de dónde estás, por qué me la están regalando Díganle que a tu esa cual yo vivo ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!